Gracias y paz a todos los hermanos. Soy el teólogo Enrique de la Rosa y es un placer volver a estar con vosotros en el día de hoy. Gracias a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesús por permitirme traeros este vídeo. Vamos a tratar un tema controvertido en el mundo de la fe. Digo que es un tema controvertido porque las tres principales religiones del mundo comparten sentimientos por el monte del templo, ubicado en la tierra de Israel. Los judíos y los cristianos creen que allí, en el monte del templo, estaban construidos los antiguos templos de Dios. En cambio, los musulmanes creen que en el monte del templo ascendió al cielo su principal profeta, llamado Mahoma. Es por esta razón que las tres religiones principales de la humanidad han estado enfrentadas a lo largo de los siglos con respecto a este gran monte. Como ya dije, los judíos y los cristianos creen fervientemente que en el monte del templo estuvo ubicado el gran templo de Dios construido por Salomón, y, reconstruido después del exilio de Babilonia por parte de los judíos. No debemos olvidar que este segundo templo fue reformado por el rey Herodes. Y es el templo que nuestro Señor Jesús vio con sus ojos. Pero, voy a hacerle unas preguntas, preste mucha atención. ¿Y si estuviesen equivocados? ¿Y si la Biblia y la historia nos diese otra localización en cuanto a la ubicación de los templos de Dios? ¿Y si nunca hubiesen estado construidos en lo alto del monte del templo? ¿Y si el muro de los lamentos no fuese parte del templo de Salomón y Herodes? ¿Y si fuese el muro otro tipo de edificio? Acompáñeme en este vídeo a revelar este gran misterio y llegar al conocimiento pleno de la verdad. Los judíos, sin ninguna duda, creen que en el monte del templo estaba el templo de Dios, que fue construido primeramente por el rey Salomón. Ellos saben que en ese templo estaba el Arca de la Alianza, y por añadidura, ellos creen que en el monte del templo puede estar aún ubicada y escondida el Arca de la Alianza. Por esta razón es uno de los sitios más sagrados para ellos. A su vez, como ya dije, los musulmanes también creen que es el sitio más sagrado del Islam, ya que según su creencia, es donde el profeta Mohammed ascendió al cielo, justamente en el área del Domo de la Roca. Pero, ¿y si las evidencias arqueológicas, bíblicas e históricas fuesen tan evidentes, que, nos indicasen que el templo de Salomón estaba ubicado en otro lugar? ¿Usted lo creería? En el borde mismo del monte del templo encontramos el Muro de los Lamentos, los judíos lo consideran parte del primer y segundo templo de Dios. Un sitio sagrado al que acuden todos los días para pedir que venga el Mesías de Israel, y, para reivindicar que se construya el tercer templo. Hay un problema que comparte toda la humanidad, y es aferrarse a la tradición. La tradición es un impedimento muy grande para que muchas personas puedan siquiera intentar ver la verdad. Los judíos y los cristianos, por tradición, por escuchar esta información durante generaciones por miles de años, creen que el Muro de los Lamentos es parte de los templos destruidos, y por eso, nosotros hemos de investigar más a fondo para hallar la verdad. Alrededor del año 957 a.C., el rey Salomón construyó el primer templo por orden de Dios para el sacrificio de los animales, para adorar a Dios y para guardar el Arca de la Alianza. Este magnífico edificio perduró hasta el año 586 a.C., cuando el Imperio Babilonio conquistó Israel, se llevó cautivo al pueblo de Israel y destruyó el primer templo. Alrededor del año 516 a.C., los israelíes volvieron del exilio y empezaron a reconstruir el templo en el lugar donde fue construido el primer templo. Este segundo templo no era tan espectacular como el del rey Salomón, pero servía al propósito de Dios. En el año 20 a.C., el rey Herodes comenzó una expansión y renovación del templo. El Señor Jesús comprobó con sus propios ojos cómo quedó esa renovación final del segundo templo, y los apóstoles también predicaron en este templo reformado. En el año 70 d.C., el general romano Tito Flavio Vespasiano, que un día se convertiría en emperador, destruyó el segundo templo de Dios tras el sitio y conquista de la ciudad de Jerusalén. Cientos de miles de judíos murieron ese día, no tanto los cristianos que hicieron caso al Señor Jesús y escaparon a las montañas y a otras ciudades. Los romanos quemaron el templo y fue totalmente destruido. Pero tras la destrucción del segundo templo por los ejércitos romanos, quedó algo en pie, quedó aunque sea el muro de los lamentos. Mateo capítulo 24, versículos 1 y 2 Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. El Señor Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra, que habría una destrucción completa del templo. Entonces es el muro de los lamentos parte de los antiguos templos. ¿Es el Señor Jesús un mentiroso, o? ¿Estamos confundiendo la verdadera ubicación del templo debido a la tradición? La palabra de Dios dice que el segundo templo tuvo una destrucción total, que no quedó piedra sobre piedra. Ahora vamos a leer y escuchar las palabras de uno de los padres de la iglesia más importantes llamado Eusebio de Cesárea, que murió en el año 339 después de Cristo. El monte llamado Sion y Jerusalén, el edificio allí, es decir, el templo, ha sido completamente removido o sacudido. Eusebio nos confirma unos pocos cientos de años después de la destrucción del segundo templo, que no quedó piedra sobre piedra y que el templo estaba en el monte Sion. ¿Pero es el monte Sion el monte del templo, o es otro monte? Lo veremos más adelante. A continuación, vamos a leer lo que escribió al respecto el famoso historiador Flavio Josefo, que murió en el año 100 después de Cristo. Los que lo excavaron hasta los cimientos lo colocaron tan minuciosamente hasta el suelo, que no quedó nada que hiciera creer a los que llegaron allí, que alguna vez estuvo habitado. Si el muro de los lamentos existe hoy en día, ¿cómo pudo el Señor Jesús equivocarse en sus palabras, y, como Eusebio de Cesárea y Flavio Josefo pudieron decir que el templo estaba completamente destruido? ¿Es el muro de los lamentos parte del templo, o era el muro de otro edificio? En el año 63 a.C., el general Pompeyo tomó Jerusalén con su legión romana, fuera de la ciudad. ¿Dentro de ella? La tradición dice que en la fortaleza de Antonia, situada en una esquina del monte del templo, estaba la legión romana encargada de la ciudad. Pero, ¿cuántos soldados tenía una legión romana? Una legión romana tenía aproximadamente 6.000 soldados y 4.000 hombres que hacían labores de apoyo y soporte de la legión. En total 10.000 soldados. ¿Usted cree que en esta pequeña fortaleza de Antonia podían vivir 10.000 soldados romanos? Por supuesto que no. La fortaleza romana donde estaban los soldados era todo el monte del templo. El muro de los lamentos, en vez de ser el muro del antiguo templo de Salomón, en realidad, era el muro de la fortaleza romana donde controlaban toda la ciudad. Todo el monte del templo estaba completamente amurallado por la fortaleza romana, y el fuerte Antonia se encontraba en una esquina dentro de toda la fortaleza. Veamos lo que dijo Eleazar Ben Jair, comandante de los soldados israelitas que se resistían a los romanos en Masara. Jerusalén está ahora demolida hasta los cimientos, y no queda nada más que ese monumento conservado, es decir, el campamento de aquellos romanos que la destruyeron, que aún habita sobre sus ruinas. El comandante israelita Eleazar, confirma que lo que quedó en el monte del templo fue únicamente la fortaleza romana. El general estadounidense Norman Anderson dio su opinión al respecto, él dijo que si hubiese sido el general encargado de liderar la legión romana de 10.000 hombres en Jerusalén, habría elegido el terreno alto para poder tener controlada toda la ciudad y alrededores rápidamente. Sin duda, el terreno alto de la ciudad es el monte del templo en su totalidad. Era la zona militar más importante de Jerusalén, ya que podían controlar toda la región desde allí arriba. El historiador Flavio Josefo dijo unas palabras en cuanto a esta ubicación tan estratégica. Ahora bien, en cuanto a la torre de Antonia, podría parecer que se compone de varias ciudades. Porque si subimos a esta torre de Antonia, ganamos la ciudad, ya que entonces estaremos sobre la cima de la colina. Flavio Josefo nos confirma que desde la fortaleza de Antonia estaba compuesta por varias ciudades, es decir, por todo el campamento enorme de 10.000 soldados romanos en el monte del templo, desde la cima de esa montaña el ejército romano controlaba todo estratégicamente. La única extensión de la ciudad que tiene el terreno suficiente para albergar a 10.000 soldados y estar en una posición estratégica y elevada es únicamente el monte del templo. ¿Cómo es posible que la tradición nos diga que el Muro de los Lamentos es un muro del templo del rey Salomón, pero a su vez Eusebio de Cesárea, Flavio Josefo y Eleazar Ben Jair digan lo contrario? Para responder a esas preguntas tenemos pues que remontarnos a la época de las cruzadas. En 1099 d.C., muchos cristianos que luchaban en las cruzadas libraron una batalla encarnizada contra los musulmanes, justamente donde se encuentra el monte del templo. Cuando la batalla terminó, los cruzados ganaron, y en la esplanada del monte del templo levantaron una gran cruz dorada y dijeron, hemos conquistado el templo de Dios. Aquella frase dicha por un cruzado. Hemos ganado el templo de Dios, perduró en la tradición hasta el día de hoy. Ciertamente fue la iglesia católica y romana con sus tropas, las que propagaron el dicho que en el monte del templo estaba el templo del rey Salomón. Nuevamente, la tradición nos empuja a conocer a Benjamín de Tudela, un joven judío de España que viajó a Tierra Santa en el año 1169 y que escribió lo siguiente, el monte del templo era el lugar de los templos judíos. A partir de estas declaraciones judías y cristianas, todos creyeron ciegamente que en el monte del templo estaban construidos el primer y segundo templo de Israel. Pero desgraciadamente, las voces de Eusebio de Cesárea, Flavio Josefo, Eleazar Benjair y el propio Jesús, fueron silenciadas y no tomadas en cuenta. La tradición venció por encima de la verdad, pero la verdad siempre sale a la luz, pues no puede ser escondida por siempre. Ahora mismo voy a contaros, con pruebas sólidas, donde se construyeron los dos templos de Israel. Concretamente se construyeron en la ciudad de David, un poco más abajo que el monte del templo. La ciudad de David está al sur del monte del templo con una extensión de 4.000 metros cuadrados. Para demostrar esto, vámonos a la época del rey David, en concreto cuando llega por primera vez a Jerusalén. El rey David conquistó la ciudad y descubramos que importantes palabras están escritas en el Antiguo Testamento, en concreto en el libro del profeta Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 9. Y David moró en la fortaleza, y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 18. Y Gad vino a David aquel día, y le dijo, Sube, y levanta un altar a Jehová en la era de Araun a Jebuseo. Concretamente el rey David, cuando conquistó la ciudad, la conquistó a un pueblo llamado, los Jebuseos, se instaló a vivir en una zona llamada la ciudad de David, la cual edificó y fortificó. Y Dios le mandó levantar un altar, en esa zona de los Jebuseos. Pero adentrémonos más en profundidad en estos versículos. Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moría, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Sin lugar a dudas, la Biblia es clara. El rey Salomón, el hijo del rey David, comenzó a edificar el templo de Dios en el monte Moría, y ese monte es el mismo lugar el cual el rey David había llamado a la ciudad, la ciudad de David. El mismo lugar en el cual, construyó un altar en los terrenos de los Jebuseos. Pero vamos con el versículo más importante que demuestra que la ciudad de David y la fortaleza de Sion, son el mismo lugar y no son el monte del templo. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 7. Pero David tomó la fortaleza de Sion, la cual es la ciudad de David. Y, nuevamente, recordemos las palabras de Eusebio de Cesárea. El monte llamado Sion y Jerusalén, el edificio allí, es decir, el templo, ha sido completamente removido o sacudido. Es decir, que la fortaleza o monte de Sion es también llamado la ciudad de David. El monte del templo nunca ha sido llamado la ciudad de David. Por añadidura, Eusebio de Cesárea continuó escribiendo al respecto de la fortaleza o monte de Sion. El monte llamado Sion y Jerusalén, el edificio allí, es decir, el templo. El propio Eusebio de Cesárea confirma que el monte Sion es donde estaba el templo. Y es allí donde no quedó piedra sobre piedra. La Biblia dice que el monte de Sion o fortaleza de Sion, estaba en la ciudad de David. El monte Sion, no, es el monte del templo. Repito, el monte Sion y la fortaleza de David, no, es el monte del templo. La ciudad de David o monte de Sion, actualmente está en excavación. Hoy mismo hay numerosas excavaciones arqueológicas y cada año encuentran nuevos detalles de ese magnífico lugar. En estas fotos de 1930 podemos ver como en la ciudad de David había numerosas granjas, cumpliendo la profecía del profeta Mikeas. Mikeas capítulo 3, versículo 12. Por tanto, a causa de vosotros Sion será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. La profecía de Mikeas se cumplió, y, con los dos milenios que precedieron al Señor Jesús, esa gran ciudad quedó destruida, enterrada y se formaron tierras de campo. ¿Usted ve hoy en día como en el monte del templo hay granjas y cultivos? Por supuesto que no, por lo tanto, el monte del templo, no, es la ciudad de David, no, es el monte Sion y, tampoco, es la localización de los templos antiguos de Dios. Este conocimiento es tan profundo y verdadero que muchas personas no están preparadas para aceptarlo, pero yo voy a continuar analizando la palabra de Dios. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 1, 2 y 6. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus, y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sion. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Tánim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud no se podían contar ni numerar. Cuando el rey Salomón hizo la fiesta judía correspondiente al mes de Tánim, que es en el mes de octubre, se reunieron tantas personas que no se podían contar, también cientos o miles de ovejas y bueyes para el sacrificio, y el arca de la alianza. El arca de la alianza salió de la ciudad de David, la cual es Sion, para celebrar la festividad, ya que en la ciudad de David no podían caber tantas personas reunidas, ya que sólo tiene cuatro mil metros cuadrados. Cuando terminó la fiesta, volvió el arca a la ciudad de David. ¿En qué lugar fue la fiesta donde fue llevada el arca de la alianza? No lo sabemos. Pero nos da la sospecha que el arca no salió del monte del templo, porque el monte del templo sí tiene una extensión más que considerable, unos seis mil quinientos metros cuadrados. No sería lógico sacar el arca de donde sí que caben tantas personas. En realidad, la fiesta tuvo que celebrarse en otro lugar. El arca salió de la pequeña ciudad de David, donde estaba el templo, celebraron la fiesta con cientos de miles de personas y animales, y regresó a la ciudad de David, donde estaba el templo. ¿Si la ciudad de David no es el lugar del templo? ¿Por qué el arca volvió allí? Bíblicamente el arca siempre volvía a su lugar de reposo, que era el templo de Dios, como leemos en el versículo 1 de 1 de Reyes, capítulo 8, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David. Esto que acaba de leer y de escuchar son pruebas irrefutables, pero hay muchas más. Preste mucha atención a lo siguiente. Hechos capítulo 21, versículos 27, 31 y 32. Pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía, que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Cuando el apóstol Pablo estaba en el templo predicando, los judíos quisieron matarle y empezaron a golpearle. Al ver los romanos este problema de orden ciudadano, fueron a la zona del templo. La clave se encuentra en el versículo 31. Tenemos que observarlo con más precisión desde el idioma griego. Quien ahora mismo, habiendo tomado consigo soldados y gobernantes de cien, corrió hacia abajo, sobre ellos los, pero habiendo visto al gobernante de mil y a los soldados, cesaron estar golpeando, a él, a Pablo. La palabra correr en ese versículo es la número 2701, de la concordancia estrongriega, que significa, derribar, precipitarse de una torre, correr hacia abajo. Los romanos mandaron soldados desde un punto elevado, es decir, desde el monte del templo, hacia el templo y los romanos fueron hacia abajo. El templo no se encontraba arriba, sino abajo. Esto evidencia que en el monte del templo estaba la fortaleza al completo de la legión de Roma, y el templo se encontraba más abajo, en la ciudad de David, la cual no era el punto más bajo de la ciudad, sino que era también llamada Montesión. Montesión. Lo que había en la parte más alta de la ciudad era la fortaleza romana donde estaban guarnecidos una legión de 10.000 soldados romanos y donde tenían visión del templo, de la ciudad y de los límites de la ciudad. Los romanos pudieron ir hacia abajo, a salvar a Pablo, porque se encontraban en el monte del templo, a un nivel superior de altura, hacia el templo de Dios que se encontraba en la ciudad de David. Más abajo. Para que usted lo entienda más fácilmente. La ciudad tenía dos montes. Siendo el monte del templo el punto más alto de la ciudad, y el monte Sion, a menor altura que el monte del templo, y por último, el resto de la ciudad, a una altura menor que los dos montes. Otro dato de vital importancia para entender que el templo del rey Salomón nunca estuvo en el monte del templo, es el río Gion. La primera vez que oímos este río en la Biblia es con el rey Salomón en el siguiente versículo. Primera de Reyes capítulo 1, versículo 38. Y descendieron el sacerdote Sadot, el profeta Natán, Benahía hijo de Joyada, y los ereteos y los peleteos. Y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gion. Y relacionado con este versículo encontramos el siguiente. Primera de Reyes capítulo 6, versículos 62 y 63. Entonces el rey, y todo Israel con él, sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová, 22 mil bueyes y 120 mil ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Como puede ver en esta fotografía, el río Gion está en la ciudad de David y bajo de ella. El rey Salomón ya estuvo en este río en la ciudad de David. En Primera de Reyes 6, versos 62 y 63, observamos como el rey Salomón ofrece sacrificio a Dios. La cifra que nos da el versículo es abrumadora, 22 mil bueyes y 120 mil ovejas. Para la limpieza de aquella cantidad de restos de animales y de sangre derramada se necesitaría una enorme cantidad de agua. El dato más importante es que el monte del templo no tiene ningún tipo de agua salvo la que pueda haber de la lluvia. ¿Cómo limpiarían el sacrificio de 22 mil bueyes y 120 mil ovejas sin agua? La clave está en el río Gion, el cual pasa por la ciudad de David y no por el monte del templo. Gracias a este río pudieron limpiar todo después del sacrificio. Los sacerdotes también se pudieron limpiar para presentarse sin mancha de nuevo en el templo para adorar a Dios. Recordemos que este río es mencionado por el rey Salomón, el cual construyó el templo de Dios en la ciudad de David, la cual es el monte Sion. El historiador romano Gallo Publio Cornelio Tácito, que murió en el año 120 después de Cristo, dice las siguientes palabras con respecto a este asunto. El templo contenía un manantial inagotable. ¡Qué increíbles palabras del gran historiador Cornelio Tácito! Nos confirma que el templo tiene un manantial de agua inagotable, es decir, el río Gion. Recordemos que el monte del templo no tiene ningún manantial ni río. Es la parte más alta de Jerusalén y no tiene acceso al agua. Los sacerdotes del templo necesitaban una gran cantidad de agua duradera que fluyese para poder limpiarse y volver al templo a adorar a Dios. También se necesitaba este agua para limpiar la zona de sacrificio del templo. Esto sería totalmente imposible si el templo hubiese estado en el monte del templo. Pero totalmente factible en el río Gion, en la ciudad de David. Recientemente se produjeron unas excavaciones arqueológicas en la ciudad de David y han encontrado unas ruinas datadas de la época de Salomón. En estas ruinas también pasa el río Gion solamente a 9 metros de ese lugar, por lo que las hace muy interesantes para ser candidatas a ser adjudicadas como el primer descubrimiento del templo del rey Salomón. En estas ruinas han encontrado unos canales, por donde la sangre pasaba después de ser sacrificados cientos de miles de animales. Y, pegados a estos canales han encontrado unas paredes donde hay unos huecos indicando que es ahí donde ataban a los animales antes de ofrecerlos en sacrificio. Los arqueólogos también encontraron cientos de huesos de animales en ese mismo lugar. Es muy posible que ese pequeño santuario sea parte del primer templo del rey Salomón. No lo puedo asegurar, pero todos los indicios indican a que el primer templo de Salomón ha sido hallado. Sinceramente, les doy las gracias a todos por haber visto el vídeo, por haber creído esta gran verdad con estas abrumadoras evidencias tanto bíblicas como históricas, que en el monte del templo nunca hubo ningún templo, lo que sí hubo es la fortaleza romana estratégica para albergar a una legión. El templo del rey Salomón y del rey Herodes estuvo en la ciudad de David, la cual tiene menos altura que el monte del templo, pero es más alta que la antigua ciudad de Jerusalén. Y, por lo tanto, se entiende cómo los romanos bajaron corriendo a salvar a Pablo. También, en la ciudad del rey David, se encuentra el río y manantial Gión, el cual usaban para limpiar los sacrificios de animales que ofrecían a Dios. No nos olvidemos que es justo destacar al historiador Flavio Josefo y al padre de la iglesia Eusebio de Cesárea, que dieron datos contundentes sobre la localización del templo. Pero mi mayor reconocimiento es siempre al Señor Jesús, el cual tiene la verdad y es siempre la verdad. Él afirmó que no quedaría piedra sobre piedra y así fue, se cumplieron sus palabras y las del profeta Mikeas, que predijo que la ciudad de David quedaría destruida y convertida en un campo de agricultura. Por lo tanto, el Muro de los Lamentos nunca fue parte del templo, sino que es parte de otro edificio, como ya dije, un muro de la fortaleza militar romana. Si tú sigues al Señor Jesús y crees sus palabras, este video te será de mucha edificación y conocimiento bíblico. Ha sido un placer estar hoy con ustedes queridos hermanos. Les recomiendo a todos entrar en la mejor web de estudios bíblicos gratuitos que existe llamada las21tesisdetito.com Podrá aprender teología de manera gratuita y le serán reveladas muchas verdades con respecto a la verdadera doctrina cristiana. Por supuesto, también les recomiendo leer sus Biblias y si pueden comparar versículo a versículo con una Biblia interlineal griego-española para mayor profundidad. Revisen la descripción del video ya que les dejo unos enlaces muy interesantes. Con las siguientes palabras del Señor Jesús me despido hasta el próximo video. Lucas capítulo 8, versículo 17 Porque nada hay oculto, que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido, y de salir a luz. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús estén con todos ustedes.